Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Tu Tecna al Día y vamos con el gameplay de The Last Guardian el juego, bueno, muy esperado por muchos, muchos fans estaban esperando este juego porque muchos fans ya jugaron en su día a Aiko y a Shadow of the Colossus juegos de Fumito Ueda, un diseñador japonés que hace la verdad que juegos muy muy bonitos con unos diseños muy chulos y historias muy emotivas y en este caso, este juego no iba a ser menos, este juego The Last Guardian que ha sido esperado por muchos años porque lleva ya desarrollándose desde Playstation 3 y por fin ha salido en Playstation 4 Queda ver si este juego final es como dicen, mucha gente se ha quejado del frame rate del juego yo lo voy a jugar en Playstation 4 Pro, por lo tanto, en cuanto al frame rate y los problemas que hay, que hay bajadas de frames hasta 22, 23, 24 frames por segundo que eso sí es consistente, realmente no creo que tenga ese problema con Playstation 4 Pro quizá en algún momento sí pueda tener alguna bajadita de 2 frames, 3 el juego funciona a 30 frames en Playstation 4 Pro a 1080p de 22 a 30 frames en Playstation 4 normal eso es una cagada importante, ya que un juego de nueva generación no puede bajar de los 30 nunca, nunca debería bajar de los 30 pero bueno, así vamos a ver que tal se nos da este juego vamos a probar The Last Guardian, como digo, el juego exclusivo de Playstation 4 de Fumito Ueda, bonito y con una historia, pues yo creo que va a ser muy chula y enternecedora estos gráficos realmente para mí están un poquito pasados pero como siempre digo, los gráficos no son todo en un juego si un juego tiene una historia entrañable, una historia buena o bonita o buena puede llegar a disfrutar mucho de él y seguro que tiene algunos aspectos que sí que se nota el diseño no es un juego con graficazos que digas, ostras es uno de los elegidos y mi sueño volaba, volaba a través de la oscuridad venga, levanta, niño me desperté en una misteriosa cueva habla como un adulto, ¿no? parece una historia contada por un adulto puede ser, ojo pedazo de bicho venga, arriba me di cuenta de que no estaba solo me parece que está enfermo, ¿no? o algo le pasa a mí nada había una bestia como come hombres trico respira muy rápido, ¿no? parece no sabía cómo, cuándo, por qué había ocurrido pero tenía la piel cubierta de marcas extrañas sí, ya me he dado cuenta, llevas tatuajes, niño eres un poco pequeño ¿dónde? ¿dónde estoy? ojo, un japonés ojo tranquilo, tranquilo, tranquilo vale, aquí ya podemos ver sentí que aún estaba durmiendo creyendo a qué punto me despertaría la verdad es que el diseño de trico es está chulísimo bueno, vamos a ver a ver qué tenemos que hacer por aquí vemos cositas que brillan por ahí arriba y salta al triángulo es un motor un poco raro para saltar pero vale, nos vale trepamos a ver qué tenemos por aquí recoger y lo volvemos lanzar para abajo de algo servirá vale, creo que he visto otra cosa por allí vale, súbete y a ver cómo pasas por aquí abajo fuera abajo ah, era más fácil que todo eso vale sí que noto alguna caída de frames y eso que está bien, prestigio 14 pero aunque estoy jugando oh, vale, pues directamente bajas tú estoy jugando a prestigio 14 pro pero a modo distancia entonces igual se me hace un poquito raro por eso la tengo que probar hacia abajo tengo que probar el juego en la tele normal estoy probando de modo distancia de juego entonces tampoco puedo opinar realmente si los frames funcionan bien o no vale, aquí el último supongo que tenemos tres que no sé qué tenemos que hacer con esto la verdad ah, está herido pobre chico pobre chico no me das miedo no me das miedo no me das miedo no me das miedo te voy a quitar la lanza hola, vaya hostia, chaval madre mía, te ha reventado, eh ha sido sin querer también sí que es verdad que se ha asustado el animal pero joder menuda leche madre mía, niño te has quedado su normalito se va a ir solo el bicho te va a comer de hambre porque está atado y solo te tiene a ti para comer eso te pasa por hacer tatuajes bueno vale y este sigue aquí asustadito bueno, ahora se lo anda aún está herido aún está herido, claro ¿tienes hambre, eh? ¿esto es comida? ¿esto qué es? me fío de ti que te dejo comida no es comida no quiere que me acerque que no me escupas si no se lo come lo está mirando se lo come sí bien, bien, bien ¿te vas a nervar o te vas a calmar? no cabrito estima que te llevo la comida que ya me voy come vale vale ¿ya? cabrón, si no te puedes levantar si estás hecho polvo hijo mis ofrendas parecieron saciar el apetito de la bestia patric под tengo que ir a mi a mi a tu un una to que vale ya quiero ayudarte me va a dejar si沒有 no tengo que ir a mi atención lo mismo conocen a mi avais a mi cuidó a take as şu as a leave a i otra hostia no va a reventar al chiquillo joder que te quito una lanza lo matas menos hostias te estás llevando dijo te quito una lanza me rompo el cuello la clavícula en la costilla paralítico te vas a quedar a tener que con tricot porque vas a quedarte paralítico vale vamos a ver qué nos depara y pues ahora te expectarás una semana después muerto de hambre te estás comiendo tricot por las piernas te huele esto que las de comer me ha ayudado niña llamar chico Un poco grande, te voy a quitar ese bozar que tienes, ¿no? A ver, ¿puedo subirme a quitarte eso? Quiero subir a quitarte lo que tienes en la cabeza, pero no sé si voy a poder o me vas a dejar. Me dice que me suelte, pero no quiero soltarme. Quiero quitarte eso ya. A ver, tirada de la palanca. Be free, Trico. No, no. Te quiero quitar lo que tienes encima de la cabeza, incluso. Pero no sé si voy a poder. Vamos a ver si subo. Ah, te la has quitado tú. Ahí estamos. Hay que estirar abajo, ¿eh, mamón? Ah, vale, se está quitando todo. Vale, vale. Ya estás. Libre. Vale, ya está chulo el diseño, ¿eh? Del bicho. Muy chulo. Vale, quiero bajar, venga. Vamos, hostia. Vale, eres libre. Qué majo. Es como un perrete. ¿Te vas a poner a dormir ahora, en serio? Se tumba ahí a la fresca. Pero, chico. ¿Te vas a quedar ahí? Hola. Yo no sé qué es lo que sale de ahí. Lo averiguamos. Vamos a averiguarlo. Pues eso se ha quedado ahí, para que pase por aquí. Coño, menudo laberinto esto, ¿no? El túnelcito. Hay como unas fleces de neblina. Esa es una grita que sale afuera, ¿no? Parece. Pasamos. Vale, y esto es una tumba, ¿no? Es mi escudo, mi espejo. Este espejo, con su luz misteriosa. Estaba hecho de una sustancia que nunca había visto antes. Parecía importante decidir tomarlo prestado un rato. Sealeo, ¿no? Así que no. Salda. Hola. ¿Qué? ¿Ha visto el escudo, eh? Uy, uy, que pasa Estoy hasta pillando rollos en los ojos ¿Por qué hay tanta psicodelia en los ojos? Hola Parece que ahora está como muy atento, ¿no? A lo que yo haga Hola El tema de animaciones del trico es brutal Vale, quiero que destruyas aquello Mátalos Vaya, a mí no tanto, pero no me esperaba ese rayo ¿Qué pasa? ¿No puedes pasar por ahí? Sí que puedes, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos El anciano me había hablado antes de aquellas bestias devora hombres Sin embargo, a pesar de sus ataradores relatos No sentí ningún tipo de miedo Muy, muy, muy devorado nos parece, pero... ¿Va a saltar? Sí, salta, yo me voy contigo Pero salta tú primero Yo paso, ¿eh? Venga, va, salta Bueno, pues nada Me la juego Ahora va, te toca Está buena Está buena ¿Se da cosa a mojarte o qué? Uh, comida Ah, pues Flipas Lo sabes tú más que yo Claro que es por aquí Pero necesito subirme en ti para poder subir ¡Ahí va! Pues ha venido bien No, no Cabrito, lo sabía Lo sabía Vale Y aquí también necesito ayuda, ¿no? Porque me pasa a mí que tú solo O sí puede subir Sí, sí que subes Vale Y... ¿Lo metemos por aquí? Nada más que soy bajito Salimos a la luz Eso puede ser el final del vídeo Final de los primeros minutos De... De la escuadrion Hola Y aquí nos despedimos Tengo que volver a mi idea Que te vaya bien ¿No te da penita? ¿No te da penita dejarlo? Él no se quiere despedir Deja de seguirme No Pobre chico Si me da pena Míralo Ojo Que deja de seguirte No, me voy contigo ¿Dónde vas? Si lo has soltado Ahora se va a ir a casa Venga, majo Aquí cuando salen De las guardias Habíamos escapado De los húmedos y fríos Con fines de la cueva Y llegamos a un lugar distinto Que antes nunca había visto Oh, no puedes volar Tus alas están rotas Pues evidentemente, niño No me daría cuenta Hasta mucho después Pero me encontraba En el corazón De la guarida De la bestia El nido Está muy chulo El hecho de cada pluma Moviéndose ahí Con el viento La verdad es que Pese a no ser destacable En cuanto a gráficos Digamos que intienden ser reales El trabajo que tiene Detrás de diseño es brutal Vale, pues no sé Nada muestro Vamos a ver Yo creo que La vamos a dejar por aquí No Vamos a subir a ti Y vamos a acabar el vídeo Que como primeros minutos Voy a ver un poco De que trata Este sistema de puzzles De intentar comprender Que hay que hacer De intentar comprender Al animal Algo que sin duda No va a ser fácil En muchos momentos Yo creo que nos puede suponer Pues eso Un buen punto De partida Mira que bonito es Que bonito Bueno Por lo dicho Con esto Terminamos El gameplay De The Last Guardian Los primeros minutos De juego De este Lo que promete ser Un juego muy bonito Muy chulo Exclusivo Y un juego lleno de puzzles Y misterios Que desde luego Se sale de lo habitual De los juegos típicos De matar por matar O juegos que simplemente Tratan una historia Ínfima Y se centran mucho En el multiplayer Eso es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y si queréis más De The Last Guardian Hacerme saber Yo os traeré más vídeos De este capítulo De este juego De Playstation 4 exclusivo En este caso Estén jugándolo Como he dicho ya En PS4 Pro Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Chao